La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos, bienvenido a la Eucaristía de este domingo 11 de marzo, cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Vamos a orar por cada una de las intenciones que ustedes nos han enviado. Oramos por los enfermos, por nuestras familias, por los jóvenes, por las personas que están buscando un empleo, por los que no tienen una vivienda y las demás intenciones. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos, que Él ha llamado a sus brazos. Seguimos caminando hacia la gran fiesta de la Pascua del Señor Jesús. Fortalecidos con la Palabra y la Eucaristía, fuente de comunión, hoy proclamamos la gran misericordia del Padre, que en su gran amor nos envió a su Hijo único, Jesucristo, nuestro Redentor, quien asumió la condición humana y levantado en la cruz, cargó con nuestros sufrimientos y nuestros pecados y con su resurrección, se convierte en fuente de vida y salvación para todos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros nuestro Director Padre Manuel Ruiz, el Diácono Rafael Martínez y la presencia de cada uno de ustedes. Vamos con alegría a iniciar nuestra celebración. Vienen con alegría Señor, cantando, vienen con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos delante del Señor nuestras debilidades, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la liturgia de la palabra. En esta primera lectura se nos narra las infidelidades del pueblo elegido de Dios y a pesar de sus pecados que lo llevó a la destrucción y al exilio, Dios, cuya misericordia no tiene límite, perdona a su pueblo, suscitando un líder para que pudieran recuperar su libertad. Escuchemos. Lectura del segundo libro de las crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por la boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar la palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Quien dentro de ustedes permanezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos desportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cantico del Señor en tierra extranjera, si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua del paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no me pongo a Jerusalén, en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. San Pablo nos recuerda que la salvación ofrecida por Cristo es gratuita. Y a pesar de nuestra propensión al pecado e irresponsabilidades, Él nos ofrece su perdón y misericordia. Esto exige que con responsabilidad nos dediquemos a las obras buenas que practicó Jesús. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, Dios rico en misericordia, Por el gran amor con que nos amó, Estando nosotros muertos por los pecados, Nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús Y nos ha sentado en el cielo con Él. Así, muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque están salvados por su gracia y mediante la fe, Y no se debe a ustedes, Y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios, Y tampoco se debe a las obras, Para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, Para que nos dediquemos a las buenas obras, Que Él nos asignó para que las practiquemos. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Evangelio nos habla del gran amor de Dios Manifestado en la entrega de su Hijo, Quien, asumiendo la condición humana, Pasó por la humillación y la muerte en la cruz Por nuestra salvación. Es nuestra responsabilidad Responder a ese sacrificio supremo con fe, Caminando en la luz de Cristo. Aclamemos, cantando a Jesucristo, Quien, levantado en la cruz, Nos salva y nos habla Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú tienes palabras, Palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, Palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, Así tiene que ser elevado el hombre, el Hijo del Hombre, Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Para que no perezca ninguno de los que creen en Él, Sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, Sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, Que la luz vino al mundo, Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, Porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente, Detesta la luz, Y no se acerca a la luz, Para no verse acusado por sus obras. En cambio, El que realiza la verdad, Se acerca a la luz, Para que se vea que sus obras, Están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos acercando a ese momento de la luz, Pero tenemos el privilegio de tener todavía un tiempo de preparación en esta cuaresma. Y la primera lectura nos enfoca sobre la realidad del pecado. Fíjense cómo este pueblo se olvidó de la alianza, Se olvidó de Dios. Y por eso vino la dificultad, Vino la consecuencia. Y a veces uno ve, Que mucha gente hace cosas malas, Y no le pasa nada. Y salen titulares de gente haciendo cosas mal hechas, Y cámaras que sacan videos de gente haciendo cosas mal hechas, Y no le pasa nada. Y la gente puede llegar a acostumbrarse, A que el que la hace no la paga. Pero en las cosas de Dios, Todo hay que pagarlo. Tiene consecuencia. El pecado y el mal, Tiene consecuencia. Por eso habla de un juicio. Y el juicio es este. Que la luz vino a este mundo, Y el mundo prefirió la tiniebla a la luz. Es una oferta amorosa, Que hace el Señor, De la salvación a través de su Hijo muerto en la cruz. Esa salvación, Ese regalo, El Señor nos lo está dando. Es un don. Pero, Si nosotros no lo queremos, Imagínense ustedes por un momento, Que usted vaya a una casa, Con un regalo, Que le ha costado muchísimo sacrificio, Mucho sudor, Y usted va y toca la puerta, De ese vecino, Y usted le lleva el regalo, Con tanto amor, Y no lo quiere. Y usted vuelve y le toca la puerta, Y el regalo pesándole ahí, Porque se ha hecho mucho esfuerzo, Para llevar ese regalo. Y no lo quiere. ¿Y qué usted hace? Se va para su casa con el regalo. La salvación es ese regalo, Que el Señor nos ha dado, Y está el Señor tocando la puerta, De nuestros corazones, Hace tiempo, Y probablemente le estamos haciendo el desaire, Le estamos dejando el regalo, En las manos, Al Señor, Y ese es el juicio, Algunos piensan, Que el Señor ha venido al mundo, A juzgar el mundo, A ponerle trampa, A probar el mundo, A ver, Dónde falla, Dónde está su debilidad, No, Ha venido, A salvar al mundo, Pero nosotros, Tenemos que querer, Salvarnos, Tenemos nosotros, Que ponernos en eso, Tenemos nosotros, Que desear, Desear, Ese regalo grande, Que el Señor, Nos ha dado, Por eso, Que a la hora del juicio, Que a la hora de la verdad, Nosotros podamos pasar el examen, Que nosotros podamos, En ese resumen del libro, De nuestras vidas, Que todo lo que esté escrito allí, Sea un esfuerzo permanente, Por agradar a Dios, Y hacerle el bien, A los demás, Y que al final, Podamos pasar, A este banquete, Porque usted se imagina, Los golpes que llevó el Señor, Las veces que lo empujaron, Y se cayó, Y le pusieron los clavos, Y la corona de espinas, Y lo crucificaron, Y murió, Y sufrió, Y se burlaron de él, Y que todo eso, Haya sido en valde, Porque yo no he querido, Aceptarme, A ese Jesucristo, Que viene a salvarme, Que por amor, Por amor, El Padre, Ha enviado su Hijo, Para que como aquella serpiente, De bronce, Fue elevada, Y todo el que la miraba, Se sanaba, Así, Alguien que va más allá, De una simple serpiente, De bronce, Jesucristo, Es elevado en la cruz, En este tiempo, Para que todo el que cree en él, Tenga vida eterna, Y se salve, No puede haber, Una cosa más importante, En nuestra vida, Que salvarnos, No puede haber, Nada que nos quite la paz, La alegría, Y el tiempo, Que no sea algo, Fundamental, Tal como salvarnos, Pues nosotros, Que estamos siempre, Malgastando la vida, Y preocupados, En tantas cosas, Que no son importantes, En mantener una casa, En pagar las casas, En adquirir un vehículo, En hacer esto, Aquello, Tener un negocio, Que todo eso, Hay que tenerlo, Porque donde vamos a vivir, Pero que eso, No nos quite la vida, Que eso, No sea lo más importante, En nuestra existencia, Por eso, Tanto amó Dios, A este mundo, Por tanto, Tanto me amó Dios, A mí, Que ha enviado, Su Hijo único, Por mí, Para que yo me salve, Y yo tengo que responder, También con amor, A ese gesto, De cariño, Del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Ojalá, Que estos días, Que nos quedan de la cuaresma, Nos ayuden a nosotros, Primero, A revisar nuestros fallos, Nuestras debilidades, Y nuestros pecados, Que tienen consecuencia, Las oscuridades, Y la sombra, Que hay en nuestras vidas, Y la lepra, Que hay en nuestras vidas, Para ponerla, En las manos del Señor, Y que Él, Nos ilumine, Y que Él, Borre de nosotros, Todo pecado, Y que al final, Demos gracias a Dios, Porque nos hemos salvado, Ustedes se imaginan, Que nos sentemos allá, Todos a la mesa, Y que empiece la fiesta, Y que ahí estemos todos nosotros, Peor, Y si empieza la fiesta, Y usted no está, Y si empieza el banquete, De salvación, Y usted se ve echado fuera, Por eso, Que este domingo, Nos ayude a nosotros, A ponernos las pilas, Y a recibir de Él, La misericordia de Dios, No importa el tamaño, Y la cantidad, Y el tiempo, De nuestros pecados, El Señor, En su infinita misericordia, Nos perdona, Que así sea, Amén, Nos ponemos de pie, Y renovamos nuestra fe, Creo en un solo Dios, Madre de todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre, Antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Que engendrado, No creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Como del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado, En tiempo de Poncio Pilar, Pareció y fue sepultado, Y restó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin, Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló con los profetas, Y en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y Apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Y espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Presentamos ahora al Señor, En esta fe que hemos profesado, Nuestras necesidades y peticiones. Por la Iglesia, En su avance por el desierto de la Cuaresma, Hacia la luz de la Pascua, Roguemos al Señor, Por los que buscan sinceramente una luz en su vida, Roguemos al Señor, Por los que se alejan de la luz de Cristo, A causa del mal ejemplo de sus hermanos cristianos, Oremos al Señor, Por los que sin fe presumen salvarse por sí mismos con sus obras, Roguemos al Señor, Por nosotros, Que fijamos nuestros ojos en Cristo, Luz del mundo, Y queremos realizar la verdad con nuestras obras, Hechas según Dios, Roguemos al Señor, Escucha, Padre bueno, Estas peticiones que te presentamos, Con la fe puesta en Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que pose como el gal Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Padre de Jesús Pan de nuestras vidas Pan de nuestras vidas Pan de nuestras manos Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Vino de la tierra Vino de la tierra Buena y generosa Vino que ofrecemos Hoy Lleva nuestras luchas Lleva nuestras penas Lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Oren para que ese sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Amén Al ofrecerte Señor En la celebración gozosa De este domingo Los dones Que nos traen La salvación Te rogamos Los ayudes A celebrar Estos santos misterios Con fe verdadera Y saber ofrecértelos Por la salvación del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con el ayuno Corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos das fuerza Y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio Diciendo Tomad y comer Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Como el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Dios Jesucristo El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracia Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra El Papa Francisco Nuestro exobispo Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De modo especial Nuestros hermanos Difuntos Por quienes se ofrece Esta liturgia A ellos Y a todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen La Madre de Dios Los apóstoles Cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Que nos hiciera El Salvador Oramos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy Tengas en cuenta Nuestras debilidades Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús Desinfraternalmente La paz La paz te doy A ti mi hermano La paz que Dios Me regaló Y en un abrazo A ti te entrego La paz que llevo En mi corazón La paz te doy A ti mi hermano La paz que Dios Me regaló Y en un abrazo A ti te entrego La paz que llevo En mi corazón Recibela 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 Esta es la paz Que el mundo No te puede dar Recibela 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 Esta es la paz Que el mundo No te puede dar Recibela 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 Esta es la paz Que el mundo No te puede dar Oh cordero Oh cordero Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ven, quédate nosotros Oh cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ven, quédate nosotros Oh cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ven, quédate nosotros Y danos la paz Jesucristo El que nos da la paz El cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que eres la paz Pero una palabra Tuya Para la paz Amén No soy digno No soy digno Amén. 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 Mi gran Dios, vienes a mí, en pan de amor, y en vino de vi. Amén. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti, y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanas, hermanos, ya estamos llegando a la parte final de la Eucaristía, en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, y queremos también agradecer, no solo a los que nos sintonizan por las emisoras Radio ABC, Vida FM y Televida, el canal católico de la familia, también saludar a un grupo grande de personas, muchos dominicanos, fuera del país, por Radio Católica 98.1 FM, en Estados Unidos. Así que desde aquí, desde nuestra República Dominicana, ese saludo a esos hermanos y a todos ustedes que vienen a Televida, el canal de la familia, a apoyarnos en esta Eucaristía. Seguimos abriendo las puertas, extendiendo la invitación a parroquias, capillas, que quieran pasar por acá, por el canal, para unirnos en lo más importante que tenemos, que es la Santa Misa. Hoy agradecido de que esté presidiendo esta Eucaristía, nuestro director, tanto de Radio ABC, Vida FM, como Televida, Padre Manuel Ruiz, así como de Reverendo Diácono, Rafael Martínez, en la música César y Ramona. Muchas gracias por hacer de esta Eucaristía ese banquete para tantas personas que en sus hogares no pueden ir a la parroquia, a la capilla, y con esta Eucaristía están viviendo su fe. Muchas bendiciones. Ahora recibamos la bendición. La bendición la compartimos para todos los que nos ven y nos escuchan. Y también aprovechamos para saludar a la gente del Cruce de Mela, allá, después de la Luisa, después de Monteplata, y mucha gente en Boyá, en Sabana Grande, en Bayaguana, en Llamasá, en tantos lugares, guerra, tantos barrios aquí en la capital que nos sintonizan y siempre están presentes. Díganle a sus párrocos que nos envíen las actividades ya de este tiempo de cuaresma, sobre todo de la Semana Santa, porque queremos estar presentes. Y recuerden los corresponsales, ¿verdad?, que nos envían las informaciones para que podamos hacer estas producciones. Agradecer los que han estado colaborando, cooperando, orando y dando también su aporte económico para Radio ABC, Vida FM y también para Televida. Estos medios los mantiene el Señor a través de lo que le da a usted. Así que usted tiene que compartir para que estos medios sigan en el aire y, sobre todo, aportar con su oración permanente. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Con corazón reconciliado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa. La Santa Misa.